¡Thank you, tío! Vale, vamos a ver el clip este. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. Total, que a mí me llegó la oferta de... Me habéis planeado, caíse, hijos de puta. Porque bueno, por tener la llamada y... A ver, sinceramente, puedo decirlo, porque no pasa nada por decirlo. Me han ofrecido, tío, por un año y medio tripeando. ¿Qué? No me he enterado. Están insultándome. Total, que a mí me llegó la oferta de Kike el otro día. Estuvimos hablando, porque bueno, por tener la llamada. Y a ver, sinceramente, puedo decirlo, porque no pasa nada por decirlo. Me han ofrecido, tío, por un año y medio tripeando. Tío, ¿de verdad es una polla? No, no es una polla. Pero... O sea, que no parece, tío. Tío, pero el de abajo sí que parece una polla. Tío, no lo he visto. ¿Por qué no lo puedo ver? Tienes que parar el frame exacto. Total, que a mí me llegó la oferta. Tío, me ha baneado. El otro día estuvimos hablando, porque bueno, por tener la llamada y... Me ha baneado Kike, al pedazo de Mungo, tío. No pasa nada por decirlo. Me han ofrecido, tío, por un año y medio tripeando. Tío, no lo veo. En plan, es muy rápido. Pero abajo hay un clip diferente. Se la saboreó cuando la vio. Haz un dedo, ¿no? Ahí, tío, de verdad, que desagradable, tío. De verdad, no me hace gracia. Mira esto, mira esto. Mira este, este, este hijo. Ya, coi, ni es externa. Va a ser otro coño que vamos... Que no, que es hasta, sea buen fichaje. Que no es un coño, bro. Que es Ibai, Ibai. Tú le ves poniendo un coño, tío. Sí. Le veo capaz, o sea, es capaz. Es muy un poco troll, también. A ver qué tenemos. Nisaster, sea buen fichaje Nisaster. Nisaster es got. Sea muy buen fichaje Nisaster. Rosdy también es got. Muy buena chica Nisaster. Nisaster, Rosdy, Black. Está todo en mente, todo en mente. Para terminar de hundir al equipo de Koi. Un crack. El ancla que necesita Koi. Soy yo, chavales. Vas a entrar tú por KOM. Si necesitas un ancla, aquí estoy yo. Tío, el hijoputa de mi equipo me ha baneado mi pick. Solamente por hacer la gracia, porque es un mongolo de mierda, tío. De verdad, putos gilipollas de los cojones, bro. Vale, han pillado Rengar, eh. Rengar ahora mismo está increíblemente bronquen. Qué lindo, Ibai, dice que soy buena chica. Quita. Eh, vale, voy así. ¡TEMENDO VIRGO! Miente. Carlos, me mente. No lo sé. Pero se la agradezco, se la agradezco. Que sea mentira, aunque sea una mentira descarada. Después de un finde de mucha blanca, me tengo que pagar la rinoclatia para reconstruirme el nazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!